Bienvenidos a la Iglesia Nueva Vida Pionce. Nuestro corazón es alcanzar a la comunidad. Con dos servicios, los domingos. Tenemos diferentes ministerios donde se pueden volver y hacer la diferencia. Miren lo que viene este próximo mes. Hola, mi nombre es Gaspar. Bienvenidos al servicio Nueva Vida. Y que sean bendecidos durante el servicio. Estamos orando 15 minutos antes del servicio, el domingo a las 9.45. Y están todos invitados. En este mes de enero estamos ayunando. Solo podemos comer pollo, tomar agua. Y invitamos todo tipo de dulces, galletas, chocolates. Es todo lo que tenemos que hacer en este mes. En este mes de enero vamos a tener la junta anual el 28 de enero en el santuario a las 7 pm. Las células las estamos llevando a cabo todos los jueves en el segundo piso a las 7 pm en español. Y el viernes 30 de enero vamos a tener un servicio de oración a las 9.30 pm. Están todos invitados. Los estamos llevando a cabo el servicio de los jóvenes todos los viernes a las 7 pm. Si están interesados sobre la serie del ceremonio, por favor ve a Andy. El primero de febrero es un servicio de misiones. Prepárase para dar una ofrenda de amor y Dios le bendecirá. Este primero de febrero vamos a tener el super tazón del fútbol americano. A las 5 pm están todos invitados y vamos a tener Pixar. Gracias. 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 Gracias.